¿Quieres ir más en la reserva de un tiquete por favor? Claro que sí, ¿a dónde viaja? Sale en este momento el gran Rigoberto Urán, esta contrarreloj individual de 22 kilómetros que abre las puertas de su participación en la Vuelta a Alemania. Necesito dañarle el camino a unos arrastrados del pueblo montañero, ¿no es Urán? ¡No, no, 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 no! ¡Rigo, Rigo! ¡Por Dios, Rigo! Y la segunda, necesito joder a una familiar que se me apareció ahí de sopetón y me tienes pero mamado. Hola, hola amigos faranduleros. Hoy te compartiremos el resumen del próximo capítulo de la exitosa telenovela Rigo. Vemos a Rigo ir con todo en esta etapa de contrarreloj, con la intención de ganarla. Después vemos a Michelle haciendo la reserva de un viaje con la intención de ir a visitar a Rigo. Por otra parte, Carmelo contrata a un hombre para llevar a cabo un plan de venganza en contra de la familia Urán, ya que está dispuesto a dañarles el caminado. Y luego le exige fregarle la vida a su hermana que apareció por sorpresa. Porque teme que ella le quite la herencia. Dentro de la competencia, Rigo sufre un grave accidente al salirse de la vía y Araceli queda aturdida al presentir lo ocurrido con Rigo. Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video. Si te gusta este tipo de contenidos, no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos. Gracias. 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 Gracias.